Ahora, I'm going to repeat the vocabulary. How do you say mujer en English? Woman. Y cuando queremos decir mujeres en plural, we say women, ok? En plural. Woman, ok? Continue with man. Hombre en English is man. Pero si queremos decir hombres, se dice men. Ok? How do you say hombres en English? Men. Men. Por eso que en algunos shampoos, no sé si ustedes se habrán percatado o se van a percatar de aquí en adelante, en algunos shampoos, ok, algunos productos, dice for men. Men. For men. Para hombres en plural. For men, ok? Hombres en English is men, ok? Continue. Niña en English. How do you say in English? Here. 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 Oh, girl. 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 Y como se dice niñas? How do you say niñas? In English. Girls. Girls. Ok. Girls. La hojita se ha confundido acá, creo. Porque primero sale man y segundo sale woman. Ah, claro. Si es así el orden, entonces ustedes tienen que escribir según lo que aparece al costadito. Ya saben, the plural of man is men. The plural of woman, woman. Ok? Continue. Continue with the number four. Boy. Me encanta la L. O sea, miren, la woman, dejamos ahí la E. Claro, cambian por la E. Así en otras palabras. Ok? Continue. Niño. Niño en English is boy. 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 ¿Y cómo se dice niños? In English? Boys. 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 Ok? Boys. Ok? Boys. Continue. Bebé. In English. Buddy. Baby. 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 How do you say bebés? Bebés. Bebés se dice babies. 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 Ajá. Babies. Pero en este caso, la Y lo vamos a convertir en I latina. Le aumentamos la E y la S. Babies. This is the plural. Ok? Este es el plural. Baby. Babies. Ok? So, you have to complete. I finish. I finish. I finish. My name is Soy. My name is Soy. My name is Soy. Excellent. Remember, woman. 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 Man. Men. Girl. Girls. Boy. Boys. Boys. Baby. Babies. 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 Yes. Ok. If you finish, says Miss Celaya, I finish. Ok? Mientras tanto, voy tomando la asistencia, chicos. Ok. Let's watch this video, ok? Analyze these animals. Look at this picture. This is a giraffe. This is singular. Because we have just one giraffe. One. But, what about this one. Here we have three. So, we say giraffes. Three giraffes. With the letter S. Because this is plural. So, singular, giraffe. Plural, giraffes. With the letter S. Zebras. Zebras. Okay. What about this one. Here I have a zebra. This is singular. Because I have one zebra. But, here I have two zebras. So, I say zebras. With the letter S. Zebras. Because this is plural. Because this is plural. So, one zebra. Singular. Two zebras. Plural. Ok. Let's see. The singular of this animal is lion. And the plural. Ok, students. What do you think is the plural of lion. What is the plural of lion. Lions. Ok. Let's see. Would be lions. Excellent. The letter S. One lion. And four lions. In the next picture. In the next picture. The singular of this animal would be snake. And the plural. Ok. What do you think is the plural of snake. The plural. Snakes. Ok. Would be snakes. Excellent. With the letter S. Very good, students. So, you understand singular and plural. Ok. Now, let's continue with more exercises. Ok. Let's open your book. Ok. Open your book. Ahora, si abrimos nuestro libro. Eh. Vamos a abrir nuestro librito. Open your book. La página 20. Page number 20. Page number 20. Ok. Page number 20. Ok. Page number 20. 20 es 20. Ok. Vamos a abrir nuestro libro. Ah, perfect. Open your English book in page number 20. Not 20 is 20. Ok. Vamos a abrir nuestro libro. Vamos a abrir nuestro libro. Ok. Vamos paso por paso ya, chicos. Al final le digo cuál es la tarea. Ok. Open your English book in page number 20. Open your English book in page number 20. This is the page number 20 about pets. Ok. Ok. Let's start. Vamos a dejar la hojita a un lado por un momento. Ya. Ok. Ok. In the English book in page number 20. Ok. Pay attention, please. Cuando la Miss está dando las indicaciones, prestamos atención. The number one is order the letters and match. You have to order. It's in disorder. Ok. Está desordenado. It's in disorder. For example, the number one is man. Ok. Man. Number one. Man. The number two. What is the number two? Volunteer. Volunteer. Ok. Voluntarios. Raise your hand. No. No. Don't turn on your microphone. No enciendan el micrófono. Por favor. Solamente hagan una reacción en Zoom. Así como Maciel, como Tiago, como Ángela. Hagan una reacción en Zoom. Ok. Ok. Let's start. Let's start. The number one is man. The number two. My dear Tiago Cadillo. What is the number two? Me? What is the number two, Tiago? What? Tiago? Mi amigos, si levantan la mano es porque ustedes saben la respuesta, por favor. What is the number two, Tiago? Miss, pero ¿cómo lo resuelvo? No entendí. You have to order the letters. Ordena las letras. Order the letters. Ok. Continue. Ángela Inga. Ángela Inga. Ángela Inga. Ángela Inga. What is in number two? What is the number two? The number two. One and two. Girl. Girl o girl? Angelita Inga. Girl. Girl. Yes. Very good. Good. Ok. Continue. My dear Jose Cigüeñas. The number three. The number two is girl. The number three, Jose Cigüeñas. What is the number three? Woman. 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 Yes. Very good. The number three is woman. Very good. Boy. Okay. Continue, my dear Maciel Muñoz. What is the number four? Boy, Miss, boy. Boy. Excellent. Very good, Maciel Muñoz. The number two is boy. Para los que me dicen, Miss Zelaya, no sé qué tengo que hacer en esta actividad. La instrucción está aquí, mis amores. Dice, order the letters. Ordena las letras. Ordena las letras. Order the letters. Tenemos que ordenar porque las letritas están desordenadas. It's in disorder. Ok. Put in order. Ok. Pónganlo en orden. The number. Continue with the letter A. Ok. Letter A. Letter A. Ok. Another volunteer is Jennifer Daza. Jennifer. Ok. One more minute. Ok. What is the number, the letter A. Un momento, por favor. Mo. Mo. Mo use, Miss. Mo use, Miss. Miss. Dice, un momentito, amigo. Ok. Ok. Yes. It's mouse. Ok. Mouse. Por la bulla, un momentito, por favor. Por la bulla, un momentito. No puedo ver. No puedo ver. Sí. Ah, silencio. Ahí seguro la amistía está apagando su micrófono para que no escuchemos el ruido. ¿Qué es lo siguiente? Sí, estudiantes, continúe. Muy bien, mi querida Jennifer Daza, es mouse, ¿ok? Mouse. Continúe con la letra B, el otro pet, este pet, letra B. Zoe Figueroa, ¿qué es el pet en letra B? ¡Flish! ¿Qué es el pet? ¡Flish! ¡Fish! Muy bien, es fish, excelente, buen trabajo. Continúe, Adrik, banda, tafur, Adrik. ¡Dog, dog, dog, dog! Un momento, ¿por qué? Sí, el orden es dog, excelente, dog, ¿ok? Dog, finito en G. Banda, tafur, muy bien, dog. Ojo, ¿ok? And finally, the letter D, Bania Herrera Payajo. The letter D is, is, cat. Cat, yes, it's a cat, it's done, right? Ya está hecho, ya, ya. Cat. Very good. Ok, students, muy bien, mis queridos alumnos. Now, the instruction is, order the letters, ordenamos las letras, and match, y unimos. Match. Ok. Ok, Yamileisita, anda trabajando en la hojita de trabajo, y en cuanto se tenga el libro, se pone al día. Ok, ya, let's continue, ok, ok, let's continue. Now, let's match. For example, in number one, listen, students, in number one, this man has a pet. Este hombre tiene una mascota. The man has a pet. What is a pet? It's a cat. Ok, it's the cat. The pet, it's the cat. La mascota es el gato. The pet is the cat. Continue in number two. The number two. Look at the girl. Look. What is the pet of this girl? It's a mouse, fish, or dog? What is a pet? Dog, 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 dog. Dog, yes. It's a dog. Ok, because of the plate, por su platito. Ok, and the other object, y también el otro objeto. Please, yo, please, me, yo ya entendí, yo solo yo. No, pues. Ok, Tiaguito Cadillo. In number three, what is the pet of this woman? Tiaguito Cadillo, what is the pet of this woman? Fish. 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 Sí, es el pecho. Mir, la puerta, mouse y voy. Finalmente, otro voluntario. En número 4, el chico. ¿Qué es el peto del chico? Vea. ¿Qué es el peto? Mouse. 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 Yes, this is a mouse. Mouse. So, you have to match. Yo lo he unido de esta manera porque yo lo estoy haciendo en la computadora. Pero si ustedes pueden hacerlo utilizando su reglita, perfecto. Ya, recuerden, cada vez que lo unamos pueden utilizar su reglita para que les salga más ordenadito. Ya, es un consejito. ¿Ya, chicos? Ok. Si han terminado, me dicen, Miss Zelaya, I finish. Miss Zelaya, I finish. Miss Zelaya, I finish. Miss Zelaya, I finish. I finish. I finish. I finish. Excellent. Good job. I finish. I finish. Ok. 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 So, let's continue with the next activity. Ok. Next activity is the number two. Activity number two in your English book. Ok. Activity number two. What is next? Ok. Look and circle the word. What is next? ¿Qué continúa? Ok. 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 Number one, two, three, four, five. What is next? ¿Qué continúa? Aquí vamos a hacer una actividad de secuencia. ¿Ya? For example, here you are going to see, here, you are going to see a boy. This is a girl. Boy. Girl. Boy. ¿Qué continúa? What is next? What is next? Girl. Girl. Yes, girl. Yes, girl. Recuerden que es secuencia, chicos. Secuencia. Boy. Girl. Boy. Girl. Boy. Girl. Continue with the number two. The number two. This is a... What animal is this? It's a... Fish. 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 Yes. This is a fish. This is a... Mouse. Mouse. This is a... Proj. Proj. Es una ranita. It's a proj. Okay. One more time. Una vez más. This is a... Fish. Fish. This is a... Mouse. And what is next? What is next? Proj. Proj. Yes. ¿Qué continúa? Continúa a proj. Proj. Yes. Continúa a proj. Okay. Remember, it's sequence. Es una secuencia. Sequence. Okay. Okay, students. Now you have to do the number three. Complete the number three. Woman. Okay. But mientras están... Baby. Baby. I don't know. No sé. ¿Ustedes hagan los solitos? Voy tomando la asistencia, chicos, a los que me faltó. Los que me faltó. Ustedes vayan. Ustedes pueden ir trabajando solitos. Luisana Pichardo. Is in the class? Luisanita Pichardo. I am here. I am here. Significa estoy aquí. Yamil Pinedo. I am here. I am here. Excellent, Yamil. Yamilay Ramos Espiritu. Yamilay Ramos Espiritu. I am here. Excellent. David Rojas. David Rojas. I am here. Present me. Okay. Continue. Now, Yeli Sainz Pinedo. I am here. I am here. Present me. Soy David. John Sequeiro. Okay, David. Okay, David. Está bien. Ya le puse tu asistencia a bien rojas. John Sequeiros. John Sequeiros. Tiene que responder, John. Presente. ¿Dónde estás, Johncito? No te veo. John. Presente. Ya, okay. Muy bien. Ya te escuché, pero no veo tu imagen. Okay. John Sequeiros. A ver, habla una vez más, campeón. John Sequeiros. Ahí está. Ya te veo. Muy bien, John. Perfect. Ahí estás. Okay. Continue. José Cibueñas. Ya puse la asistencia. Tiaguito Vargas. Tiago Vargas. Tiago Vargas. No está Tiaguito Vargas. Y por último, Liam López. Liam López. Hello, Liam. López Chucky Yankee. López. Liam tiene que responder para poner la asistencia. Liam López. Liam López. No responde. Ahí están ahí con la cámara. A ver qué pasó. Está que se mueve mucho. Ya, bueno. Responden, por favor, en el caso de Liam López, ya, para poner la asistencia. Continue. Any volunteer in number three? Okay. Number three, volunteer. Un voluntario que hasta ahorita no ha participado. Que hasta ahorita no ha intervenido. Okay. Okay. Number three. Okay. Any volunteer? ¿Algún voluntario, chicos? Sí. Baby. Ya, Liam García. Liam García. Tienen que levantar la mano, chicos. Prenden el micrófono diciendo, mí, yo no he participado, pero no han levantado la manito. Okay. Okay. Liam García. Los demás apaguen su micrófono, por favor. Liam García. What is next? Look, here. ¿Dónde viene la bulla? Okay. So, okay, Liam. Liam García. This is a woman. This is a man. This is a baby. Okay. Continue one more time. This is a woman. This is a man. What is next, Liam? Baby. Baby. Yes. Baby. It's a sequence. Es una secuencia. Okay. ¿Cuál es lo que palabra sigue? Baby. It's a man. It's a man. Continue with the number four. Mi. Su letra. Su libro. It's a man. It's a man. It's a man. It's a man. Okay. Continue. Continue. The number four. Okay. My dear. Luisana Pichardo. Luisanita. Okay. Luisana. Okay. It's your turn, Luisana. Let's. What is next? Okay, Luisana. The first is a cat. The second is a cat. Okay. Continue. This is a dog. Continue. One more time. This is a cat. 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 Dog. Cat. Cat. What is next? Dog. Excellent. Dog. Okay. Dog. It's a dog. Okay. Estión, it's all okay. Todo está bien. It's all okay. Yes. Yeah. 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 Very good. Yes. Okay. Let's continue. Okay. Let's continue. Okay. The number three. Now we have a listening part. Tenemos una parte para escuchar. Escuchar y entender lo que se está diciendo. Listening. Listening part. Okay. This is the activity number three. ¿Ves qué stickers tengo que sacar? Los que están al costado. Exacto. Los stickers que ustedes ven al costado, mis queridos chicos, son los stickers que ustedes son los stickers que ustedes ven al costado, mis queridos chicos. Amiguitos, tienen que tener que fijarse aquí, mire. Busquen los stickers que están al costadito. Están aquí, están aquí. En la parte de acá. Y yo ya lo sacé. Como dice Macielita, tiene mucha razón chicos. Ustedes ya están grandes, así que ustedes tienen que identificar este rango. Mira, en este cuadro dice unit number two, que está la unidad número dos, que es la que estamos trabajando el día de hoy. Y o si no saben dónde está, buscas aquí y ahí te va a salir un sitio. Y ahí va a estar. Ajá. Mira, siempre debes de fijarte en la esquina. Claro, la esquina. Muy bien. Gracias Macielita por compartirnos ese dato muy importante. Así que creo yo que todos tienen sus stickers. ¿Ya retiraron, sacaron sus stickers chicos? Sí. Ya. ¿Lo tienen que pegar por pegar? No. No, para nada, no. Tienen que escuchar. O si no, ¿para qué vamos a hacer nuestra tarea? Claro. Tienen que escuchar y luego pegar el sticker correcto. Así que vamos a escuchar, ¿ok? Let's listen. Vamos a escuchar. ¿Ok? Are you ready? ¿Todos ya están listos? ¿Todos ya tienen sus stickers? Sí. Sí. ¿Por favor? Voy a buscar el audio. ¿Ok? Muy bien. Ahí se han sacado toda la planchita. Perfecto. No, no. Y esto es sobre las paredes, la parte de escuchar, ok, aquí. Yo voy a dictarles, un momento. Ok, un momento, por favor. Mis, quiero ir a los servicios. Go, go, quickly, go, quickly. Mis, pero no voy a tardar un montón y me voy a atrasar. Ay, chicos. Ok. Ya sé. Go. Ok. Mis, nos ha dado tiempo de algo. Es decir, ahorita, corazón, anda, anda, no te debes de aguantar, anda. Yo voy a esperarte un ratito, ¿ya? Go, go. Ok, students. Recuerden que esto es listening part, ¿ok? Ustedes van a escuchar un audio y yo voy a repetir solamente la parte importante, ¿ya? Ustedes van a escuchar primero un audio y yo voy a repetir la parte importante. Según lo que escuchen, van a escoger el sticker, ¿ok? Que, este, sea el idóneo de este listening, ¿no? Que vaya de acuerdo a lo que escuchan, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo, solamente un ejemplo con number one. Cuando su compañero vuelva a regresar, voy a repetirlo otra vez para que también lo pueda leer, ¿ok? Para que él también pueda saber qué sticker es. Así que comienzo, ¿ya? Ya. Me avisan si es que escuchan un audio, ¿ya, chicos? Porque voy a compartir ahorita solamente sonido, solo sonido. Ya. A ver, ¿escuchan el audio ahorita un ratito? Ok, ¿escucharon el sonido, sí, del audio? Ok, entonces acá, a continuación va a decir one y va a decir, ¿no? Prácticamente una oración y ustedes van a ver cuál es el sticker correcto. Ok, repito. The man, ok, in this case it's a man. The man has a white dog. This is color white. White dog. The man has a white dog. Ok. What is the correct sticker? Very good, Santiago Mendoza. Yes. Very good, Shona Lee. The man has a white dog. This is color white. White dog. Very good, Vanya. No, no, no. White. ¿Qué color es white? White. Es blanco. White. Ajá. This is the correct sticker. Miss, what is the correct sticker? This is the correct sticker. The man has a white dog. This is white dog. El hombre tiene un perro blanco. The man has a white dog. Ok. Did you understand? Ahora sí entendieron más o menos cómo es la dinámica, chicos. Listen and choose the correct sticker. Ok. Ok. Continue, continue. Ok. Continue. Listen. Number two. This. The number two. The baby has a frog. Ok. The baby has a frog. What is the correct sticker? Esta, esta, esta. Esta, esta, esta. Esta, esta. Excelente. Very good. Excelente, Ángela. Very good, Vanya. Very good. Luisana. Very good, Vanya. Es la primera que ha sido. Es la primera que ha sido. Es la primera que ha sido. La primera ha sido esta. The man has a white dog. The second is, the baby has a frog. Ok. The number one. The man has a white dog. Number two. The baby has a frog. Continue with number three. Ok. Listen and choose the correct sticker. Si se acaba el zoom en menos de un minuto, volvemos a ingresar. Ok. Listen and number three, students. Mister, se escucha. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó, chicos? No, Flamita. Ah, otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez.